A ver, ¿tú querías hablar? ¡Felicidad! 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 A ver, vamos a escucharlo. Nosotros queremos saber cuánto tiempo necesitas para hacernos, para hacer todas las propuestas. Bueno, miren, me dice el joven, ¿con cuánto tiempo para transformar al país? Son seis años de gobierno. Yo no me voy a relegir. Es decir, vamos a ganar y no va a haber modificación a la Constitución. Yo en seis años voy a entregar. Pero, independientemente de quien continúe, si se le va a dar, continuará a todo lo que se inicie. Yo les digo a ustedes que seis años son, si no el tiempo deseado, porque es mucho el atraso que hay, sí permiten esos seis años sentar las bases para que el país vaya a una nueva etapa. Y yo voy a usar esos seis años intensamente, porque no voy a trabajar ocho horas. Voy a trabajar como ahora, dieciséis, dieciocho horas. Entonces, yo me levanto a las cinco de la mañana y por lo general me apuesto a las once, doce de la noche. Miren, había un monje que estaba a cargo de un monasterio y que veía que los monjes necesitaban mucho tiempo o estaban mucho tiempo en la meditación. Dijo, no, hay que poner orden. Creo que fue de San Benito, si mal no recuerdo. Y dijo, hay que poner orden, hay que dividir el día. Oye, las veinticuatro horas del día, ocho horas para pensar, ocho horas para trabajar y ocho horas para descansar. Bueno, ya no hace falta pensar mucho. Entonces, vamos a trabajar más. Entonces, es de ocho, dieciséis. Ahora, la acción es convicción. Se necesita el pensamiento. Se necesita el pensamiento y la acción. Pero ante las circunstancias del equipo, ahora lo más importante es la acción. Vamos a trabajar más tiempo y vamos a hacer rendir más el sexenio. Les puedo decir, vamos a ganar en julio. No me voy a dedicar a ir a celebrar el triunfo a otros países y fiestas. No. Yo gané en el 2000 la jefatura de gobierno en julio. Y a partir de julio empecé a trabajar, a organizar, a levantar los censos para adultos mayores. De modo que cuando llegué el 5 de diciembre del 2000 a la jefatura de gobierno, ya sabíamos lo que se tenía que hacer. Se implementaron de inmediato los programas. Voy a hacer lo mismo ahora. Van a ganar el primero de julio y a elaborar los proyectos y avanzar para que el día primero de diciembre no estemos ahí esperando que va a haber un acto de entrega, recepción y perder todo un año, dos años, como sucede. Tenemos que aprovechar el tiempo. Pero además hay algo muy importante. Yo no me voy a divorciar del pueblo. Porque ese es otro problema que hay. Se llega a la presidencia o se ocupa un cargo y en la campaña hay acompañamiento. Pero una vez que se gana, ya, viene el divorcio. Porque se piensa de que la política es asunto de los políticos. Y no, la política es asunto de todos. Entonces, no va a haber separación. Vamos a organizarnos bien. Hoy va a terminar de organizarse Morena en Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a organizar? ¿Para qué nos apoyemos en la gente, que nos acompañe el pueblo, en el gobierno? Que sea un gobierno del pueblo y para el pueblo. Porque si hay un divorcio, además, no vamos a poder hacer nada. No me van a dejar. Porque cuando yo planteé de que se necesita una reforma para bajar los sueltos de los altos ciudadanos públicos, eso no hay problema porque eso va a depender de mí. Esa es una facultad del presidente. Pero en otros casos, cuando se tenga que plantear de que los de enero arriba, que no pagan impuestos, paguen, pues como van a seguir existiendo grupos de interés cercanos, pues se van a oponer. Porque van a seguir existiendo. O sea, yo no los voy a desterrar. Nosotros vamos a ser respetuosos de los adversarios. Van a tener libertades. Lo que queremos es justicia, no venganza. Y si se oponen, pues si es necesario, pues yo voy a consultar a la gente. Y voy a gobernar con la gente. Entonces, como ese sistema va a quedar establecido, gobierno del pueblo, ya a los seis años el que entre va a estar difícil. Que sea para atrás. Además, miren, yo fui ya que gobierno establecí por ley lo de la pensión para adultos mayores. Claro, que distinto en Francinas, le siguió. Marcelo, le siguió. Con el mismo programa. O sea, se le dio continuidad. Entonces, si logramos que se participe más, que se organice más a la gente, se va a lograr también darle continuidad a todos esos programas y el país va a salir más pronto de la frase en que se encuentre. Eso es lo que quería comentar. Ya no voy a presentar otra pregunta porque vamos a Zamora. Ya tardamos bastante aquí.